de los mexicanos. Un problema grave, los bolsillos de los mexicanos también han sido afectados por el aumento en los precios del gas en el último año. Para los consumidores del sector doméstico y comercial se alcanzó un incremento promedio del 41% a nivel nacional, aunque algunos estados han registrado alzas cercanas al 70%. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, 76% de los hogares mexicanos utiliza el gas licuado de petróleo como principal combustible para la cocción de alimentos y el calentamiento del agua. Actualmente el salario mínimo ronda los 88.36 pesos, por lo que un trabajador en el centro del país debe destinar casi 4.5 días de trabajo para poder comprar un cilindro de 20 kilos de gas LP, que está ya cerca de los 400 pesos. Es un aumento de 109 pesos. Verdaderamente preocupante. Los dineros. en televisión. en televisión.